Un nutrido grupo de empleados del Instituto Hondureño Seguridad Social del Centro Regional en la zona norte realizaron un plantón en el bulevar que conduce de San Pedro Sula a Puerto Cortés, solicitando a las autoridades les escuchen sus clamores y les puedan resolver una serie de problemas que existen en el recinto hospitalario, donde muchos pacientes a diario reciben atención médica. El agua, no han firmado los contratos, los contratos están parados, Emodialis está a punto de... No queremos puestos de dedos, queremos gente que responda con capacidad, no queremos gente que estén puestos solo porque andan quemando llantas, queremos gente que resuelva, que se levanten, dejen así, así no pueden, que le den el puesto a alguien responsable, que reactiven los contratos, hay más de 32 contratos sin firmar, entonces quiere decir que vamos a más crisis, pueblo que nos escucha, únanse, no hay medicamento, no hay nada. Emodialis es a punto de pararse, los pacientes de Emodialis necesitan sus medicamentos. Por su parte, una de las coordinadoras del grupo de empleados indica que entre las problemáticas les han quitado el transporte del personal médico que sale a altas horas de la noche y en muchas ocasiones han sido víctimas de asaltos, por tal le hacen el llamado al partido oficialista que resuelva la problemática que puede evolucionar a una crisis. Es porque desde el 31 de diciembre les han quitado el transporte a los compañeros, a enfermeras y a todo el personal del Seguro Social. El personal que sale a las 11 de la noche y que entra a las 11 de la noche tiene que ver en qué se va, cómo se va, a dónde se va a quedar. Otra de las razones por las que hoy estamos acá es exigiendo el cumplimiento a este memorándum. Nosotros ofrecieron 1.070 plazas para San Pedro Sula. No nos han dado, pero ni la tercera parte, nos hemos dado cuenta que le han dado plaza a personas que vienen llegando al Seguro Social. Tenemos enfermeras desde hace 15 años que están por contrato. Esa es nuestra lucha en este momento, que le den la plaza a las compañeras que por derecho les corresponde. Le decimos al libre que sacamos a la dictadura para no continuar en esta porquería, pero estamos en lo mismo. Por los momentos, las acciones de protesta seguirán en el recinto médico a espera de una respuesta contundente a autoridades de salud. Para el Centro de Noticias, Gote Vélez e informador Román Paz. Gracias por ver el video.